En Cerrejería Sánchez somos 100% expertos en cerrejería automotriz, residencial, casa habitación y oficina. Tenemos duplicado, llaves con chip originales, controles, carcasas y pilas para controles. Contamos con escáner especializado para tu auto. Tenemos servicio a domicilio y trabajamos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y si perdiste tu llave, recuerda que en Cerrejería Sánchez estará para ti. Cerrejería Sánchez.